El joven extremo Luis Angulo ha sido confirmado como el nuevo jugador de talleres de Córdoba en Argentina. El club adquirirá el 80% de sus derechos económicos, dejando a Alianza Petrolera con el 20% restante en caso de una futura venta. A sus 19 años, Angulo ha sido destacado en Alianza Petrolera, mostrando gran velocidad y habilidad para tomar decisiones en el campo de juego. A pesar de los rumores de una posible salida, Luis Angulo continuará en Talleres de Córdoba, donde compartirá equipo con su compatriota Diego Valoyes. El club argentino es conocido por ser uno de los más organizados en el fútbol en la actualidad y cuenta con la dirección técnica de Javier Gandolfi, exjugador argentino, que tuvo pasos por River, Arsenal y el mismo Talleres. Cabe mencionar que Luis Angulo fue formado en las divisiones inferiores de Alianza Petrolera y debutó con el mismo club. Durante su tiempo en la máquina amarilla disputó 60 partidos, marcando 5 goles y brindando 3 asistencias. Su llegada a Talleres de Córdoba le permitirá seguir sumando experiencia y crecimiento en su carrera futbolística.